Con ganas. Así comienza en el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario, la Liga Cadu. Pero antes se han presentado las selecciones deportivas de la UPV. Un total de 150 estudiantes participan en las competiciones de deportes de equipo. Saludo del rector, foto y los mejores deseos para afrontar la nueva temporada. Con ganas. El equipo pinta muy bien. La idea es repetir el resultado del año pasado. Su campeona es en el Campeonato de España y a ver si este año podemos hacer lo mismo. Con muchas ganas, mucha ilusión y trabajo. Entrenamos dos días a la semana. Nuestro objetivo es quedar bien en el Campeonato de España, que se celebra este año aquí en la UPV. Como nos vamos a clasificar sí o sí, porque somos el anfitrión, pues nada, trabajar duro para conseguir llegar lo más lejos posible en el Campeonato. Yo siempre jugaba baloncesto y buscaba seguir jugando. Y ya que tenía la oportunidad de estar estudiando y jugar también y representar a la universidad, pues decidí apuntarme y ver qué tal. Nuestros objetivos son siempre lo mismo. Intentar primero jugar la final, a partir de ahí luchar para ganarla. Y sobre todo que ellos sean unas personas que representen a la UPV, como los entrenadores. Intentar dar lo máximo posible en nosotros. La primera jornada de la Liga Cadú es el 30 de octubre contra la Universitat Jaume I de Castelló. Se juega a una vuelta entre todas las universidades de la Comunitat Valenciana. Las dos primeras se jugarán la final en marzo y de ahí al Campeonato de España Universitario. Este año la Fundación Trinidad Alfonso ha apoyado a las universidades de la Comunitat para que acojan todos los campeonatos de España universitarios. Nosotros, puesto que celebramos nuestro 50 aniversario, cogemos aquellos deportes que se identifican en mucho con nuestro carácter a lo largo de estos años, que ha sido el judo. Hemos tenido grandes deportistas de judo en nuestra universidad, olímpicos y preolímpicos. La vela, que fuimos los pioneros y los que generamos el Campeonato Universitario de Vela. La escalada, que también fuimos los pioneros en generar un Campeonato Universitario a nivel nacional de escalada. Y el voleibol. Una motivación más para conseguir buenos resultados. Gracias. 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 Gracias.